Aplausos Aplausos ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Le gusta? ¿Qué es la curva de coronavirus? ¿Qué es la curva de coronavirus? Estás jugando a la locura ¿Cómo vas a hacer la curva? ¿Ya me dañaste el video? ¿Ya me dañaste el video? ¿Qué es la curva de coronavirus? Aplausos Hola amigos para quien no me conoce mi nombre es Mickey Mendoza Y así les doy la más cordial bienvenida a otro nuevo video en el día de hoy vamos a tener una nueva aventura y vamos a conocer los cinco lugares que debes conocer cuando vienes a indianápolis y para eso tenemos una invitada súper especial ha estado conmigo en otras oportunidades y hoy la tenemos nuevamente su nombre es magali lara bienvenida una vez más aquí a mi canal mickey mendoza oficial bueno hoy vamos a conocer los cinco lugares que debemos conocer si venimos a indianápolis correcto correcto desde cuánto tiempo tienes viviendo aquí aquí en indianápolis magali desde los siete años desde los siete años o sea ya son casi que 42 años viviendo aquí prácticamente ok eso entonces en el día de hoy vamos a estar con magali conociendo los cinco lugares que debe conocer si usted viene aquí a indianápolis comencemos en el top número 5 la indianápolis motor speedway es un automóvil racing circuito located en speedway indiana it is the home of the indianapolis 500 and the brickyard 400 and formerly the home of the united states grand prix it is located on the corner of 16th street and georgetown road approximately six miles west of downtown indianapolis in addition to the indianapolis 500 the speedway also hosts nascar's brickyard 400 and pinzoil 150 from 2000 to 2007 the speedway hosted the formula one united states grand prix and from 2008 to 2015 the moto gp on the grounds of the speedway is the indianapolis motor speedway museum which opened in 1956 bueno amigos y aquí estamos en el lugar número 5 de los cinco lugares que debe conocer si usted viene aquí a la ciudad de indianápolis aquí nos encontramos específicamente en el indianápolis motor speedway es el lugar de carrera de carros más grande de los eeuu es la casa del indianápolis 500 y del 400 blakeyard right magali que me pudiese que se acomodando con relación al indianápolis motor speedway that it was built in 1909 and this is the highest capacity sport venue in the world so magali acaba de señalar que esto fue construido en el año 1909 y es el evento deportivo que puede albergar el menor el mayor número de personas alrededor del mundo se imagina mi gente y lo tenemos aquí en indianápolis específicamente localizado en la 16 street in georgetown y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Ok, somos como datos curiosos Magali que nos pudieses decir acerca de este hermoso lugar que está localizado justo en el centro de Indianapolis. Se construyó en 1924 y, ¿sabes qué? Tiene 37 pasos. Ok, fue inaugurado en el año 1924 y como dato curioso, tiene 37 escaleras, ¿correcto? Miren la cantidad de escaleras, miren, todo esto tuvimos que subir para poder llegar hasta aquí, hasta la cima. Y aún nos falta más Magali, así que vamos. Ándale, güey. Sigamos subiendo. ¡No, sí, qué lejos! ¡Oh, my God! ¡Mira las luces, qué hermoso! Acompañenme, mi gente. ¡No, sí, qué hermoso! ¡Suscríbete! Bueno mi gente, con esto concluimos el número 4 de los 5 lugares que he de conocer si viene aquí a la ciudad de Indianápolis. Lamentablemente ya nos tocó la noche, así que vamos a tomar una pausa y vamos a continuar mañana con nuestra hermosa aventura. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Como dato adicional, pudiésemos decir que este monumento se encuentra localizado en las calles Meridian y Market Street. Fue fundado en el año 1902 y representa un ícolo de la ciudad de Indianapolis. ¡Suscríbete al canal! 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 Oficial y te darán un gran descuento Indie Crabies El verdadero sabor de la chicha Venezolana ¿Quieres probar un auténtico y suculento Asado negro con ese Rico sabor venezolano O también un suculento pollo al horno Con arroz y ensalada No dudes en contactar a Doña Leni Con sus almuerzos los fines de semana Que incluyen bebida y quesillo Por tan solo 15 dólares Comida venezolana Doña Leni Contáctala Si nadie te lo ha dicho hoy Eres la más prostituta Eres la más vagabunda La más perra Eres mi hija Eres una chimba Tienes que saberlo siempre Y si no aquí te lo recuerdo el día de hoy Ok The stadium is a multi-purpose stadium In 2006, prior to the stadium's construction Lucas Oil Products secured the naming rights for the stadium At a cost of $122 million over 20 years The venue also serves as the current home for the United Soccer League's Indy 11 As well as the home of the Drum Corps International Championships since 2009 Madonna, U2, and Taylor Swift have all performed at the Lucas Oil Encontramos con el Lucas Oil Sparion Magali, que nos puedes decir acerca de este imponente estadio We're actually standing right next to the Peyton Manning statue Which he was a quarterback for the Indianapolis Colts From 1998 to 2011 He led us to a Super Bowl win In 2007 Ok Magali lo que acaba de decir Es que liderizaba al equipo de los Colts Que es ese logo que está allí Que representa la ciudad de Indianapolis Y en el año 2007 Fueron acreedores del Super Bowl De verdad que Manning es una figura Que representa el símbolo y el corazón de los luchas Y lo creemos muchísimo aquí en Indiana Go Colts Es así como hemos llegado al final de nuestro programa Les recuerdo una vez más suscribirse a mi canal en YouTube Miki Mendoza Oficial Y seguirme en mi cuenta del Instagram Miki Mendoza 1206 Un agradecimiento súper especial a mi invitada Magali Lara Magali, si le quieres dar tu cuenta del Instagram a todos mis suscriptores Sí, es Magali underscore Lara So Magali Piso Lara Muchísimas gracias mi gente por estar allí Siempre en sintonía con nosotros Y recuerden, recuerden siempre Que a caballo regalado No se le mira colmillo Bye Miki Mendoza Oficial es patrocinado por Kumako Lo mejor de la comida venezolana en Indy Frank Style Estilista Lauren Mary Descubre el verdadero sabor de México María Parra Esteticista facial y corporal Gramercy Apartments La mejor locación El mejor precio La mejor espera el video presenta Aplausos Gracias a mis 5 fans ¿Por qué le gusta? Aplausos ¿Qué tu crees coronavirus? Aplausos 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 Aplausos